señores bienvenidos a otra entrega de este su canal de youtube pedro manuel casarse el cuarto bate recuerde suscribirse siempre y encender las notificaciones para que le lleguen los vídeos de manera inmediata en la manera que vamos subiendo los con las informaciones los análisis los cuestionamientos todo lo más relevante de manera directa con ustedes y lo más importante como siempre reitero sin ninguna vinculación restricción filtro o secuestro narrativo como tienen la mayoría de medios que actualmente conjugan intereses de su plataforma para llevarte a cabo o para llevarte los hechos de la forma en que ellos entienden o quieren que tú los interpretes aquí te damos los hechos te damos los ingredientes y todo lo que tiene que cocinar ellos no ellos te quieren llevar la comida a la boca mira te come ahí a la boca no aquí te echamos los ingredientes tú quieres hacer revoltillo a revoltillo tú quieres hacer huevos fritos a huevos fritos tú quieres hacer huevos rancheros huevos rancheros pero ahí están los huevos como tú lo hagas tu problema yo simplemente te doy los huevos sabrás cómo cocinarlo no te voy a decir cómo hacerlo eso es cada quien debe formar su criterio y para eso es que servimos estas informaciones de manera directa mire saben que el estudiado seguimiento al caso de la elección de eeuu que todo parece indicar va a seguir la litigación y va a llegar hasta la suprema corte de justicia en algunos casos donde ya se han demostrado irregularidades más que manifiestas pero lo que me ha llamado más la atención ha sido la disputa que se están dando ya los estados claves donde se han demostrado la falsedad incluso de boletas que no son boletas originales como en el estado de michigan donde ahí se está hablando de casi doscientas mil boletas llegadas de madrugada que no tenían en los sellos dígase los los la lémbolo los sobres oficiales donde se mandan con los sellos de postales para poder enviarlo sino que llegaron así solas y todo esto está en audiencia pública en ningún medio lo está registrando incluso una de las más importantes sucedió esta semana en arizona miren podrán ver el vídeo como lo vamos a mostrar donde en audiencia pública un legislador estatal le pregunta a un conteniente coronel ex-nevi encargado de informar de ciberinformática y defensa de ciberdefensa y ciberseguridad de que le preguntaron porque se está debatiendo de que las máquinas de dominio y las máquinas que estaban conectadas para el escrutinio del battle mailing system y las los cotejos que se hacen de manera informática se está refiriendo que estaban enviando paquetes de datos o sea que estaban conectadas a internet y se supone que esas máquinas no pueden estar conectadas a internet es una vulnerabilidad total invalida totalmente todo lo que está conectado a internet y no me crean a mí busquen los principales especialistas todo lo que tiene acceso a internet desde un celular hasta un reloj hasta la nevera de tu casa todo puede ser hackeado si tiene acceso a internet puede ser vulnerado y este especialista coronel del name y de ciberseguridad e inteligencia operaciones de inteligencia ciberseguridad y ciberespacio refirió de que tienen los registros del envío de data del envío de paquetes de las máquinas en arizona que lo tienen los registros del paquetes que se hacen y el legislador estatal como verán en el vídeo le pregunta mire bajo juramento porque aquí el señor fulano de elección dice que no que no tengan internet usted bajo juramento afirma y sabe las implicaciones del juramento dígase que tú puedes ir preso si es mentira y un oficial del navy creo que sabe eso más que nadie usted afirma de que tiene evidencia o de que tiene constancia de que las máquinas estaban conectadas a internet y digo ahí sí señor y tenemos los registros de la data enviada como eso se va a conocer y como lo he reiterado en otros programas tenemos que estar preparados porque lo que se está viviendo ahora ya muchos están hablando recordando el 1776 el 1776 con la revolución que le dio la libertad a los estados unidos y que empezó señores precisamente en pensilvania recordemos que la legislatura estatal de pensilvania ya está en disputa elecciones y podrán elegir los los representantes electorales ellos que van a ir a certificar la elección el 14 de diciembre si eso ocurre como se está dando y en los estados en disputa como michigan como arizona como nevada si eso ocurre y esos estados también adoptan la esa modalidad de acoger la enmienda 12 para poder legislar hacer a su legislatura estatales reafirmar el poder de elección sobre sus designantes representantes prepárense prepárense lo que va a pasar en ese país usted no se ha dado cuenta un detalle muy interesante desde que ganó desde que dieron ganador a biden antifa y black lives matter estos grupos no han vuelto a protestar se acabó el racismo en los abuso policial ya no hay discriminación ya no hay nada en eeuu y ustedes entienden cómo es que funciona ese control mediático de la narrativa ante elecciones por cinco meses estaban quemando ese país todo el día y ahora votar lo que está presentando se acabó el billuyo y ya pasa el señor ya recuarte se acabó la logística de la protesta y ustedes me tienen cómo cómo es esa circunstancia ustedes entienden cómo es esa relación de cómo los medios controlan e influencia en esa narrativa para hacerles a ustedes creer una concepción de un hecho que no es real o que no es original que no es orgánico y ellos lo saben porque son parte de lo que financian también walk the dog busquen la película walk the dog con dustin holman el soldado joe wood busquenla eso es lo que le deja dinero y eso es lo que le lleva a ellos a decidir quién es presidente que a tú no tú no me vas a dar este contrato de miles de millones de dólares tú me vas a censurar tú me vas a poner leyes a mí para hacer más hasta bien tú ver ahora te voy a tumbar la presidencia y almo grupos haciendo protestas de líos todo esto y se reúnen dos gente en una calle lo firmo coño y prendo la vaina y como si el mundo está acabando al estilo mejor de hollywood fíjense eso una manera dice cuántas protestas de antífero y el medio usted ha visto desde el 4 de noviembre para acá y cuántas había desde antes del 3 de noviembre hasta la fecha busquenlo para que ustedes vean todos los días hay una protesta y abuso policial y que la policía y que lo mataron y que los negros y que las mujeres que los gays ya no ya se acabó el fascismo ya se acabó el racismo se acabó y la homofobia se acabó el machismo se acabó todo lo malo en eeuu de que dijeron los medios que biden ganó pero prepárense porque cuando esta gente chocó con la realidad y si se da este esta coyuntura de que los estados puedan elegir y gana trump de nuevo van a salir a quemar ese país a incendiarlo y a a a saquear todo pero con la salvedad de que el presidente trump estaría en un segundo mandato sin posibilidad de reelegirse y no tendría ningún obstáculo a aplicar la ley de insurrección y utilizar todo el peso y la fuerza del poderío militar de la acuerdo nacional para aplicarla a mantener el orden y la paz dentro de los estados unidos así que vamos a estar muy pendiente por lo que se va a dar allí señores es de película y el 2020 si algo ha demostrado si algo no ha dejado saber este año es que todo es posible señores será hasta la próxima en este su canal de youtube pedro manuel casals el cuarto bate recuerden seguirnos también a través de twitter arroba pedro m casals para estar al tanto de las informaciones de los análisis y de las primicias más calientes en el ámbito nacional e internacional así que hasta la próxima